Bueno, iba a pensar hablar más tarde, pero ya pues estaba justo repasando acá unas cositas acá de mis queridos corruptos del Congreso, de los 73 delincuentes. Acá lo que están molestos, pues compañeros, sobre la OEA, ¿no? En vez de estar, pues, ustedes saben que estamos viviendo una crisis tanto que le hacen prácticamente la vida imposible al presidente Pedro Castillo. Ya, sobre, ahí va a pasar el hermano presidente Leonardo a venderle esas copias para saber la vida y milagro y la noche oscura de Alan García. Sería muy bueno saber, ¿no? A Ecolaboren, compañeros, es interesante que sepan lo de Alan García en el tiempo del APRA, que nos decían el pan popular, que hacíamos cola, que no había azúcar, no había todas esas cosas que pasamos con el APRA, que no vamos a olvidar, compañeros. Bueno, la congresista Tania, usted, señora congresista Tania Ramírez, ¿no? Yo digo, ¿cómo se puede llenar la boca de esta señora de llamar de corrupto, no? Bueno, dice así, así dice tú, Tania Ramírez, la congresista Tania Ramírez, dice, no tenemos a un canciller, tenemos una cabecilla de organización criminal. Ha vulnerado y ha mancillado la autonomía del Perú, todo por encubrir a un presidente líder de una organización criminal. Usted no ha sido capaz de decirle a la diplomacia internacional que el presidente de la República tiene 190 elementos de convicción que lo incriminan a un delito de corrupción. No ha sido capaz de decirle que su cuñada e hija está presa por corrupción. No ha sido capaz de decirle un sobrino prófugo. No ha sido capaz el canciller Landa de decirle a la diplomacia internacional que sus ministros prófugos han sido investigados por corrupción. Señores, ¿qué tal si envergoncería esta señora Tania Ramírez? La conocemos a la señora Tania Ramírez, esa tipeja que le fue a romper la puerta a su padre, esta señora que en sus tiempos, y esta señora Tania Ramírez en el Facebook estaba con tu chaleco pues detenida por la policía potendera, por ratera. Ahí te metías a los supermercados y te ponías a robar, te metían los productos ahí bajo la casaca. Ahí te metías, se llevaba ropa, pero justamente esta señora es de fuerza popular, pronto a la administración criminal. Esta señora justamente, fuerza popular, recluta a esa gente pues, recluta a esa gente, ¿para qué? Para que lo defiendan a ese partido a capa y espada. Por eso, señores, por eso. Pero no se acuerdan cuando la vaca era ternera, ahora que ya es congresista, que nunca en su vida ha pensado tener el dinero, tener donde está, porque la puso fuerza popular. Por eso, ella tiene que estar ahí, ahí tiene que estar fiel, fiel a ese partido, porque ese partido la puso ahí, con todas las comodidades, con todas las gollerías, con todo el dinero. Por eso tiene que estar ahí, por eso que esta señora, la tendera, alguien la tendera, porque ahora ya no roba, no es que gana buen dinero, está ahí en el Congreso y se llena la boca a decir, la cuñada corrupta, que los tíos, señores, ahorita te voy a decir el pasado de Fujimorismo, ahorita te lo voy a decir. Esta señora, también el señor Alinaga, que también es de fuerza popular, este señor Alinaga, su médico del ex dictador y esterilizó, mutiló a cientos de mujeres, que hoy sus denuncias están en el archivo, gracias a la segunda fiscalía penal, supraprovincial de Lima, a cargo del magistrado Marco Guzmán Baca, archivó la esterilización forzada, contra Alberto Fujimori, y los ex ministros de salud, Eduardo Young, Marino Costa, Iván y Alejandro Linaga, congresistas Juan Carlos, congresistas, bueno, archivó el caso de este señor, de que esterilizó a las mujeres, la esterilizó, o sea, prácticamente por este señor, por el juzgado, por la segunda fiscalía, archivó el caso, señores, de las mutilaciones de las mujeres, que nos esterilizaron, nos mutilaron, jamás vamos a tener hijos, hasta hubo una muerte de una mujer, ese caso quedó archivado, quedó en nada, pero el señor Linaga, bien feliz, acá no pasó nada, porque lo blindan, señores, y otra también que me quedé, me quedé señor helada, este congresista, Juan Carlos Lizarzaburo, lo llama al presidente, al ex dictador, Alberto Fujimori, el salvador de la patria, un líder, Fujimori, que es el tal señor Juan Carlos Lizarzaburo, un líder de la patria histórica, de su partido político, Alberto Fujimori, pese que en el año 2000, así señor, así señor Lizarzaburo, le voy a contar, si no sabe, le voy a refrescar la mente, su cerebro, se lo voy a refrescar a usted, si no sabe, o se hace, o se hace el cojudo, este señor congresista, así es, ya, de la patria, su señor, su señor, su señor Salvador Alberto Fujimori, pese que en el año 2009, que fue condenado por la, por la comisión de delitos de homicidios calificados, secuestro y corrupción, que quieren, que no, que quieren, que quieren olvidarnos, cómo robaron, cómo asesinaron la historia, cómo abusaron del poder, pretenden que ese olvido cubra la candidatura, de la dulce señora Keiko Fujimori, casos emblemáticos, que tenían que responder, las escuchas telefónicas, las escuchas telefónicas ilegales, los sobornos a congresistas, para que se, se separaran en su grupo parlamentario, y la compra, y la compra, de la línea editorial, los medios de comunicación, y, incluida, la adquisición de un canal de noticias, por cable, condenado a 25 años de cárcel, por los delitos de homicidio, lesiones graves, en los casos de Barrios Altos, y la Cantuta, crimen de esa inmunidad, según el derecho, constitucional penal internacional, también, encubrió, culpable Fujimori, Fujimori, por el delito de secuestro agravado, en contra de Gustavo Gorriti, y Samuel Bay, en el caso, dominado el sótano del servicio de inteligencia, del ejército, pero también fue condenado, por otros delitos, una de ellas, usurpación de funciones, él, en el año, en, en, el 11 de diciembre de 2007, se, le dictó, seis años de prisión, por denar a un militar, suplantar a un fiscal, este señor, ha sido el peor, que el presidente Pedro Castillo, este señor, es peor, de los peores, allanar la casa, de la Trinidad BC, resposa de entonces, asesor, Vladimiro Montesinos, con la finalidad de desaparecer, lo dominado, Vladivideos, en el año 2011, en el año 2009, Fujimori, fue, fue sancionado, por siete años, y seis meses de cárcel, por delito, especulado, al entregarle, quince millones de dólares, al, del estado, a Vladimiro Montesinos, como, como, compensación, compensación, por tiempo de servicios, y esponaje, y choponeo, telefónico, pagos a medio de comunicación, y el escándalo de compras a congresistas, transfugas, transfugas, Alberto Fujimori, fue sentenciado también, por corrupción, recibió seis años de cárcel, finalmente, en enero del 2015, fue condenado, a ocho años de prisión, y, por desviar, fondos de las fuerzas armadas, y el, y el CIN, para financiar, los llamados, diarios chicha, pasquines, y que sirvieron, para su segunda reelección, la señora Juárez, también ahora, sobre la OEA, ¿no? Eso es lo que ha sido el señor Alberto Fujimori, el señor Fujimori, pudrió, prostituyó, nos vendió al mejor postor, todo el Perú, señores, todo, este señor, ha sido el peor ladrón, el peor de los peores, el señor que mató, asesinó, violó, los derechos humanos, e hizo del Perú, lo que le da la gana, este señor, no tiene ni para llegarle a los pies, este, o que digamos, el presidente Pedro Casillo, tiene ni para llegar a los pies, al Fujimori, fue este señor, fue lo peor, señor, fue lo peor, que este engendro, que llegó al Perú, y está, su semilla, fuerza popular, está en el Congreso, esa podredumbre, está en el Congreso, señores, un Congreso, que no nos representa en nada, un Congreso, que el pueblo, ya no lo respeta, porque esta gente, el Congreso solamente trabaja para los intereses, de los grupos de poder económico, no trabaja para el pueblo, compañeros, no le interesa trabajar, solamente lo único que le importa es vacar, y ahora van a censurar a un ministro, al canciller, esta señora Juárez, esta señora que archivó el CAS, que archivó la consulta al pueblo, que para irnos a un referéndum, si queríamos o no queríamos, o el sí y el no, señores, díganme, que tiene, tiene aún, nosotros tenemos derecho a un referéndum, son más de 40 años que tenemos, una constitución, señores, que tenemos que cambiarla, pero esta procesada por corrupción, esta Patricia Juárez, lo archivó, no nos dejó el derecho al peruano, al ciudadano peruano, de ir a una consulta al pueblo, nos archivó eso, Juárez, la carta, esta señora dice sobre la OEA, Juárez, la carta del gobierno peruano de la OEA, para la activación de la carta democrática, esta se sustenta en argumentos, que contienen imprecisiones y falsedades, en su argumento, manifiesta que existe una clara voluntad de concertación, del poder legislativo, del ministerio público, y otros organismos, constitucionales, que están encaminando la ruptura, de la institucionalidad democrática, en el Perú, lamentamos las declaraciones entre la OEA, que han hecho mucho daño al Perú, señores, usted cree que el presidente Pedro Castillo, a mandar la carta a la OEA, ha hecho un daño, señores, el hecho, es algo democrático lo que ha hecho, porque no se puede trabajar, el presidente no puede trabajar con legislativo, hay más de 40 proyectos, y esa carta está bien que lo haya mandado, esta señora, en vez de decir, se ve bien que un Estado recurra a una vía institucional, está perfectamente vinculada, a lo que es una alternativa para salir de una crisis, y que le hace invocar, ante la carta, de carta internacional, democrática, que tiene fin de prevenir cosas, como más adelante, una expresión que sea violenta, pero a estas señoras del Congreso no les interesa que haya una matanza, que haya crisis, que haya problemas, a ellos no les interesa que los peruanos nos matemos, a ellos lo único que les importa, es que el artículo 117, señores, sea interpretado, porque incluso, que no respeta ni su constitución, porque ese artículo 117, dice ahí, que el presidente no puede ser ni acusado, ni investigado, hasta que termine su mandato, pero que no hizo esta gente, mandarlo al tribunal constitucional, que también ahí será archivado, porque Alberto Fujimori, hizo esa constitución, para él, porque él pensaba quedarse, toda la vida pensaba quedarse ahí, y lo iban a investigar, cuando estaba en el cementerio, estaba enterrado, ahí lo reciben, lo iban a investigar, no, ahí entraba su hija, para que, para qué, para que el Perú siga saqueado, sigan robándolo, sigan contaminándolo, por eso fue su constitución, pero nunca pensó, que iba a llegar un gobierno, como Pedro Castillo, ahora lo que están buscando, que se interprete, el artículo 117, señores, la que habla, no tiene ni estudios superiores, para interpretarlos, uno entiende, entiende lo que dice, el artículo 117, hasta ya me lo he aprendido, de memoria señores, que ahí son cuatro delitos, el presidente Pedro Castillo, a pesar que uno quiere cerrar el congreso, uno dice, le pedimos que cierre el congreso, no lo cierra, se ha ido a las alcaldías, a las elecciones, el presidente no lo ha impedido, eso dice el artículo 117, si uno impide las elecciones, uno impide el congreso, uno cierra el congreso, uno cuestiona a la OMP, son cuatro delitos, el otro, el otro, ¿qué cosa es? el otro, son cuatro, ¿ya? las elecciones municipales, son cuatro, eso de esos cuatro, es si cometiera, traición a la patria, de esos cuatro, no ha cometido esos cuatro, en el artículo 117, dice, que si comete esos cuatro delitos, sería vacado, pero no ha cometido, ninguno de esos delitos señores, ninguno, pero sin embargo, lo mandan eso, dice que al tribunal constitucional, lo interprete, ¿qué va a interpretar? que si no están ahí, no están en el artículo 117, ¿hasta dónde, señor, el artículo 117? supongamos que el presidente, entra a tu casa, le hace daño a tu hija, a tu hijo, o te roba tu mata, el artículo 117, no lo pueden meter preso al presidente, hasta que termine su mandato, ¿es justo eso? o sea, que el presidente entra a mi casa, el presidente Pedro Castillo, entra a mi casa, me viola, es feliz, hace lo que quiere en mi casa, yo no lo puedo meter preso, hasta que termine su mandato, ¿está bien esos señores? porque solamente se le puede acusar, por traición a la patria, impedir las elecciones, la OMP, y cierre el congreso, solamente esos cuatro, o sea que yo, yo tengo que quedarme bien violada, bien feliz, hasta el 2026, hasta el 2026, hasta que el presidente cumpla su mandato, termine su mandato, y ahí recién yo lo puedo denunciar, y de repente el cargo, de repente me muero a medio camino, prácticamente ahí quedó, yo me fui bien violada con San Pedro, y este, sigue, 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 eso es lo que dice esa constitución, por eso esa constitución tiene que cambiar, señores, tanto es el artículo 117, como el artículo 59, 60, 61, 62, 63, 64, que eso se ocupa el poder económico, que hay monopolios, tanto en salud, combustible, educación, en alimentos, todo eso son los monopolios, que ellos suben los precios, como le dan la gana, es por eso que tiene, se tiene que cambiar la constitución, es por eso señores, acá nada, que Venezuela, que no, ya estamos viviendo señores, como Venezuela, como Cuba, estamos viviendo, ¿por qué? porque ellos suben el precio, como le dan la gana, acá el presidente no se puede, no se puede meter, en regruzar precios, eso es lo que mucha gente, no entiende señores, no entiende, acá se tiene que cambiar la constitución, como dice acá, mi hermano Entauro, hermano Entauro, usted con esta gente, con esta gente que está en el congreso, usted jamás, va a llegar a ser presidente, usted no va a llegar hermano, Entauro, usted no va a llegar, este congreso dictador, está buscando sacar al presidente Pedro Castillo, y después va a ir contra usted, así que lo más antes, es cerrar ese congreso, y sacar a toda esa gente, y que se vaya a otras elecciones señores, para acoger a otros congresistas, porque esta gente, está desprestigiada, esta gente es una lacra, es un atraso al Perú señores, esta gente, todos tienen que irse señor, porque no sirven señores, no trabajan para el pueblo, ganan cuánto dinero, y no trabajan, no hacen nada, y todavía ahorita, porque el canciller Landa, ha ido a hacer una carta, pidiendo, que sabe todo lo que pasamos señores, lo sabemos, esto lo sabe internacionalmente, pero dice que el canciller Landa, ha ido a hablar mal del congreso, a que ha ido a mancillar, el nombre congreso, oye, si eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo, esta gente no despierta, esto no sabe que estamos viviendo, un tiempo de tecnología, que no sabemos todo, todos lo sabemos, este señor piensa, de cuando no se entera, que por qué ha ido, oigan, yo le pregunto a ustedes, cuando el presidente Pedro Castillo, apenas entró, no entraba todavía, a la presidencia, donde se fue María Alba, no se fue a España, al partido Vox, a hablar que el Perú, estaba raptado por comunistas, por terroristas, no habló así, así habló, que el señor, acaso el que el Perú, está raptado por terroristas, por comunistas, así fue hablar España señores, hablar peor de Perú, y después que, no se sentaba en esos clubes, en una mesa larga, de mantel blanco, de mantel largo, para qué, para hacer un complot, para hablar para abacar el presidente, con toda su gente, se juntaba ahí, a decir, para votar el presidente, que terrorista, señores, como yo lo digo, acá no hay racismo, yo digo señores de la OEA, acá no hay racismo señores, acá lo que quieren sacar, es al presidente Pedro Castillo, porque están atentando, con sus intereses, están atentando, contra su billetera, contra su dinero, contra los grupos, los transnacionales, con los grupos de poder económico, con sus amigotes, con eso están chocando, por eso quieren sacar al presidente, acá no hay que presidente, este, es cholo, que es indio, no señores, eso es falso, yo no le creo señores, ustedes lo creen, eso es falso, acá es la mamadera, la marmaja señores, eso es, ya, señores, para terminar con esto, ¿quiénes señores? señores, la, la carta democrática de la OEA, en el año 2001, se creó la carta democrática, para prevenir, cuentos, cientos, que, que puedan, que puedan distorsionar, eventos que puedan, en el año 2001, se creó la carta democrática, para prevenir, cientos, que puedan distorsionar, el sistema democrático, para que este grupo de países, para que nos ayude, a, empoderar bien la crisis, y, y darnos, alguna idea, con una, con un acompañado, con un acompañamiento, para salir de ella, esa es la vía, que ha tomado el presidente, Pedro Castillo, ese es lo más, lo más democrático, que ha hecho Pedro Castillo, y está bien, acudir a la OEA, eso es legal, señores, en el año 2001, se hizo una carta legal, cuando hay, ese justamente, esos problemas, entre el ejecutivo, y el legislativo, hay una crisis, que ha hecho el gobierno, acudir a la OEA, a los países, reunirse, para que vengan a investigar, qué es lo que sucede, por qué hay una crisis, por qué los problemas, ahí también te puede decir, tú también Juárez, Montoya, hablen, y digan, pero qué cosa dice la tendera, que por qué el canciller, no ha dicho, que la sobrina está presa, que la cuña está presa, que el sobrino está fugado, ¿no ves que eso le interesa a la OEA? Eso le importa, oye, entenderá, ¿no ves que eso le importa? La OEA viene a hablar del pueblo, ¿por qué no se aprueba los proyectos de ley? ¿Por qué quieren vacar a un presidente? ¿Por qué no respetas tu constitución fujimorista, el artículo 117? ¿Por qué quieres violentar hasta su misma constitución fujimorista? ¿Por qué? ¿No ves que la OEA va a venir de tan lejos, y se va a sentar, y le va a escuchar a las cojudeces que hacen estas lacras, a decir, fíjate que la cuña se fue presa por corrupta, el sobrino está prófugo, el otro sobrino, oye, no te va a escuchar tus cojudeces, acá va a hablar de la nación, lo que está pasando en la nación, lo que pasa en el Perú, lo que pasa en los decennos peruanos, no viene a escuchar las cojudeces del Congreso, señores, un aplauso por eso, señores, es que es verdad, señores, no es que van ni de tan lejos, va a escuchar a las cojudeces que hablan, es cierto, señores, este Congreso es lo peor, ha perdido legitimidad, señores, este Congreso no nos representa, señores, es una desgracia, es una segunda pandemia para el Perú, señores, es una pena, es una lástima, señores, y me da mucha pena y mucho coraje, señores, y ahora dicen que quieren hacer una marcha, este con el señor Lucas Gersi, que quiere hacer una marcha el día 5 de noviembre, a decir que, a decir que, señores, nosotros, nuestros recursos naturales, señores, nuestros recursos naturales, está siendo prácticamente contaminado, contaminado, saqueado, y sacar del Perú como les dé la gana, a nosotros nos roban, nos saquean, señores, los que hacen marcha, los que hacen marcha, son los dueños de estas empresas, son los dueños, son dueños de los monopolios y lugopolios, son los que viven de la teta del Estado, son gente que les van a pagar, esos son señores, y esta gente no quiere nada, dice, hay una, hoy, vi una mercenaria, una tipeja, en el Facebook, dice, para el día 5, estén con su gorra, su bandera, y el Perú, ¿qué vas a decir? Si el Perú no tenemos nada, señores, no tenemos nada, ¿qué vas a ir tú? ¿A ir tú qué? ¿a qué me vas a invitar? O invitar a algunos, oiga, peruano, despierta, peruano, que no te utilicen, ¿qué vas a decir tú? Vas a ir detrás, defendiendo los monopolios, defendiendo los poderosos, como cojudo, estar ahí, así en la marcha, si eso es lo que busca esa gente, eso es lo que busca, tú vas a defender a los poderosos, porque ellos buscan gente como tú, para que les cuide su billetera, para que les cuide sus empresas, porque quieren sacar al presidente, porque el presidente es su piedra, no le deja robar, no le deja hacer nada, lo único que se preocupa, señores, es sacar al presidente, señores, acá no me vengan a decir que yo soy, que yo adoro al presidente, que el presidente, no, señores, yo no adoro a ningún presidente, no soy ni de derecha, no soy de izquierda, yo no soy de centro, no, señores, no, acá se respeta el voto popular, señores, acá se respeta los cinco años, tiene que ser así, señores, un aplauso por eso, señores, que te quede bien claro, Troll, yo no soy defensor de Castillo, sino que se respeta, se respeta el soberano, el pueblo peruano, el pueblo, el pueblo profundo, vino ahí a dormir, para que respeten su voto, y de esa gente que durmió ahí, se tiene que respetar, señores, ¿por qué vamos a estar como en el año 2016? Que esta señora, la señora Keiko, porque esta mujer, esta mujer, esta tipa, está detrás de todo esto, señores, está detrás de esto, esta señora, desde el año 2016, está desestabilizando el Perú, está todo el tiempo, con joder al gobierno, señores, porque hasta el día de hoy, no acepta su derrota, sigue jodiendo, ella está detrás, con todos sus arrastrados, de la ida del Congreso, manipulando, tratando de sacarlo al presidente, ella es la que le prepara, no sé si le prepara esos documentos, la tendera, a la tendera, a la barbarán, si le prepara los documentos, cuando está leyendo el Congreso, no sé si, oye barbarán, oye tendera, supuestamente, te prepara el documento que estás leyendo, te lo prepara Montesinos, te lo prepara la señora K, o te lo prepara el chino rata, ¿cuál de los tres te prepara el documento, que te pongas a leer en el Congreso? ¿O qué cosa crees que uno sabe? ¿Uno sabe, señores? Poco sucesor, no le viene para eso, se le han prendido al presidente, señores, se le han prendido una forma que no lo dejan trabajar, así es, señores, así es, señores, así es, no falta un fujitrol, no falta un fujitrol, no falta un fujitrol, que siempre está defendiendo lo indefendible, gracias a esta gente, gracias a esta gente, el Perú está así, señores, gasta a ellos, no tienen ni para tragar, pero sí lo defienden, lo defienden, no se dan cuenta, señores, que esta constitución nos ha robado el futuro, que somos colonia, que somos servidumbre, no nos damos cuenta de eso, señores, que somos pocos los patriotas, que no nos ha dado cuenta, que somos servidumbre, señores, yo quiero que esta constitución, señor, se cambie, estamos en más de 40 años, esta constitución, señor, tiene que cambiarse, no un congreso, que no nos representa, un congreso que está desaprobado, que ha perdido el respeto del pueblo, porque yo no lo respeto, señores, a mí no me representa tampoco el señor William Zapata, un señor, que cosa quiere, habla de vacancia constantemente, que, vamos a dejar que este señor, que es un señor que usurpe el lugar del presidente, un señor que está cuestionado, por el asesinato de Angomarca, este señor, que usted quiere ser presidente, señor William Zapata, no señor, usted jamás se va a ver ahí, el Perú se incendia, señor, usted tiene que respetar, los cinco años del presidente, miedo, no le tenemos miedo, señor, el miedo, la incertidumbre, la violencia y la esclavitud, señores, eso es, es peor, es peor que morir en batalla, acá no adoramos ni un presidente, acá lo que queremos, que se respete el presidente, que se respete los cinco años, eso es lo que queremos, señores, no queremos más, ¿por qué? ¿qué va a cambiar si se va el presidente? ¿qué cambia, Troll? ¿qué cambia? ¿qué va a cambiar? ¿qué va a cambiar? Si muchos dicen, si muchos dicen, un bucale, bucale, ¿ustedes creen que un bucale cambia acá? Un bucale no cambia, acá no cambia el Perú, señores, con ese congreso dictador, con esa fiscalía, con esa prensa sicaria, y con esa constitución, con ese terrorista, y con ese montesino, ¿usted sabe dónde cabaría Bukele? ¿en Piedras Gordas? ¿o acabaría Fuao? Así es, señores, ahí acaba Bukele, si el país, el sabor, está cambiando, es porque el presidente Bukele tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría, señores, proyecto que pone, proyecto que se aprueba, señores, era un aplauso, para el hermano país, el Salvador, señores, cambia ahí, señores, ese país, el país de El Salvador, ha sido muy peligroso, morían todos los días, 40, 80 personas morían, no podían entrar a cualquier sitio, no podían entrar ni a tu casa, porque al entrar a tu casa, tenías que pagar el cupo, si no te mataban, te mataban a tu hijo, adelante tuyo, te mataban a tu madre, a tu padre, esos, esos, ahí estaban los grupos, los Mara, los Salvatrucha, el grupo 18, esos cobraban cupos a la familia, esa gente, duerme en la noche, en la tarde descansa, en la mañana, en la mañana duerme, en la tarde descansa, en la noche reposa, y en la madrugada sale a cobrar su cupo, hay de ti que no le pagues, te matas señores, toda la gente que ha tenido su empresa, todos iban a cobrar sus cupos, ese país no podría progresar, pero llegó un presidente, el partido, nuevas ideas, un grupo de gente, pero también señores, habla, que también de 200 años, han robado ese país, también ha sido saqueo, todos los presidentes, se han ido presos también, parecido a Perú, se han ido presos, pero cuando entre el presidente, el presidente bucán, señores, llega con su mayoría, llega con mayoría al Senado, por eso ahora ha puesto, ahora ha puesto señores, ahora ha puesto, ahora ha puesto su régimen, está haciendo como un toque de queda, a todos los mentes presos, ha hecho nuevas cárceles, esos niños señores, niños que estaban, ya los niños que los estaban enseñando a cobrar, las mamás les enseñaban a cobrar, usted sabe que los malos se pintan la cara, andan con tatuaje, era una de las grandes, el país más peligroso, hoy ese país velo, ha cambiado, tanto por el presidente, tanto por el senado, que son mayoría, proyecto que pone, proyecto que avanza, a diferencia de acá señores, en el congreso, no aprueba ningún proyecto señores, esa es una tristeza, y eso es lo que no entiende, este troll, no entiende, que este señor, este país, no avanza, no avanza, porque el presidente, no aprueba ningún proyecto de ley, no quiere nada, hay un proyecto de ciencia y tecnología, ¿acaso lo prueban? no lo prueban, y eso sería bueno, eso diría, pero no lo hacen, no lo hacen ni lo harán señores, lo único que quieren ellos, es sacar al presidente, es su objetivo, y no se lo vamos a permitir señores, no le vamos a permitir eso, ya, así que señores, estemos atentos señores, no permitamos que estas languijuelas, estas lacras, se saquen con las suyas señores, porque no representan al pueblo, han perdido el respeto al pueblo, no nos representa señores, no nos representa, así que compañeros, les pido, que firmen, para la nueva constitución, para regresar a la constitución de 79, aplicando el artículo 307 señores, tenemos que rezar, para que todos estos ladrones, nos devuelvan todo lo que nos han quitado señor, durante muchos años, acá nada que comunista, que vamos a estar como Venezuela, mentira señores, es mentira, acá tenemos que cambiar la constitución, solamente así, el Perú, se irá al desarrollo, porque si estamos con esta constitución, el país, se irá subdesarrollado, mire como está Bolivia, como está avanzando Bolivia, no decía que hay un serrano, un indio, como está avanzando, mire como está, y nosotros nos estamos quedando señores, y la que habla, se siente con cólera señores, hasta celosa, porque un país que está avanzando, y mire como nos estamos quedando, no es posible señores, solamente cambiando la constitución, regresando a la constitución 79, nos iríamos para adelante señores, lo que es de César es de César señores, tiene que ser así, lo nuestro tiene que devolverse al Perú, porque nosotros somos un país rico, ahora somos un mendigo sentado en un banco de oro, y eso no debe seguir señores, no debe seguir, gracias señores, eso es todo.